la ciudad de México la ciudad de México se encuentra en el norte ¿como la voy a tapar? la ciudad de México no sé no sé ¿qué es lo que se hace? ¿no me hicieron delante? yo me sé que ya se había salido yo no sé yo no sé que ya se había salido ¡Suscríbete! 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 ¡Seria이었anaug ollandalai! ¡Cuidado! La gente está ahí, una foto que tenía, y la gente es un loco y está con la hermana que es más loca. La gente está con la hermana, el chico, y el chico. La gente está con la hermana, el chico, y el chico. La gente está con la hermana, el chico, y el chico. La gente está con la hermana, el chico, y el chico. La gente está con la hermana, el chico, y el chico. La gente está con la hermana, el chico, y 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 el chico. El chico, y 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 el chico. ¿Cuánto demora su recorrido? El recorrido es alrededor de 2 horas, depende del turista porque algunos turistas no saben andar, entonces el estilo demora más ¿Cuántos caballos tiene usted acá? Tengo uno por este año ¿Y cuánto sale la vuelta? Tres luchas Luchas Un plantel Un plantel Amplio El entrenamiento El enfoque El un muñizaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tener una feria para vender directo y estar recibiendo en forma más idónea a los visitantes. Un marino, un alma se lanza, lleva la estrella de la esperanza. Cuando su marino deja de sentir, ay marino mía, pas vale morir. Salió la pobre viuda, triste y rosa, por ver si la sola le diera noticias, pero la sola no le dará. Gracias. Gracias. Marimari Iaña, Marimari Guancho, Marimari Lamián, Marimari Pichi. ¿Cómo le cae mi...? ¿Cómo le cae mi...? ¿Cómo le cae para mis peyes? Ahora para la autoridad presente que nos votan con su presencia, darle la bienvenida. Buen moni mi... Buen moni mi... Buen moni mi... Buen moni mi... Buen moni ching... ¿Puede saber que están? Eh... Eh... Maimari... Mi nombre es Galindo. Va conocido como el chigo acá, el chiguita. Bueno, Marimari Kumpu... Kumpuche. ¿Cómo le cae mi mon? ¿Cómo le cae mi mon? Ya, yo le voy a travesir ahora ya. Bueno, he saludado ya a las autoridades, ¿no es cierto? Yo les pregunté si están contentos. ¿Están bien? ¿Cómo es que ahí mi piuque? ¿Está contento su corazón? Ya, feita, feleí. Cuélele, feula, amuleí queñepichi el cantún. El cantún mapuche. Mapuche el cantún dice en el castellano... Nosotros los mapuches estamos aquí. Presentamos nuestra alegría, con la fuerza del corazón... Por eso ahora alegría habrá... Porque estamos reunidos con toda la fuerza del corazón. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Que crezca manteniendo sus tradiciones, que crezca con el espíritu que esta Isla Guapi ha sido concedida por decenas de años. Queremos mantener aquí las tradiciones intactas, queremos que la gente que viene desde afuera conozca cómo es la Isla Guapi, pero que también nos ayude a cuidarla y a cuidarla muchísimo. Un cordial saludo a los más importantes en este momento, que son ustedes los turistas, los visitantes que hoy día están aquí, y gracias a ustedes estamos haciendo este evento, y lo llevamos haciendo ya hace bastantes años, y esperando que sea una visita de mucho agrado para ustedes. ...de la Gorranco, señor Fernando Toro, presidente de la comunidad indígena de Isla Guapi, señor señor Antillanca, don Víctor Anchimil, también lo invitamos a participar, al lonco de la comunidad indígena, señor Héctor Luis Ñancumil, la presidenta de la agrupación de mujeres, People of Kings, señora Beatriz Antillanca, para que procedan a realizar el corte de sí. Alcalde, por favor. En nombre de Dios, procedemos a inaugurar oficialmente la feria Guapi. De esta forma será por inaugurada esta feria acostumbrista de Isla Guapi. El conjunto folclórico Canelos del Medio Ambiente, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, con inquietud de algunos funcionarios con el objeto de cultivar nuestras raíces folclóricas, nace este conjunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la colonia extranjera también. 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 Y en la colonia extranjera. Y en la colonia extranjera también. Y en la colonia extranjera también. invitar a toda la gente que vengan a toda la zona del lado de Ranco, está precioso olvídense de esos que andan diciendo que en la ceniza no hay nada, no se preocupen lo que sí hay, y hay mucho hay que decirlo, es cariño y eso siempre va a ser muy bueno, así que vengan nomás a darse una vuelta a la zona de Ranco que está precioso ¿Qué le ha parecido el asado? ¿Te lo vimos regustando el almuerzo? Sí, me comí un corderito, el palo muy bueno, las empanadas también y los catutos así que no, todo muy rico, de verdad, exquisito ¿Primera vez en Futrono? Es la primera vez y espero que no sea la última Entonces, ¿hay alguna invitación a sus amistades para que vengan acá al sur? No, yo el lunes, que ya tengo que volver a trabajar, les voy a decir a todos que vengan nomás Allá en Santiago es mucho susto con el tema de la ceniza, que la ceniza aquí y allá olvídense de la ceniza, acá no hay ni un problema, hay que venir y disfrutar, pasarlo bien y conocer nuestro país que está listo Gracias Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!